Música Soy Marcela Mendoza Soy Marcela Mendoza Reyes, socióloga, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales desde 2016, cuando me incorporé en el marco del subprograma de incorporación de jóvenes académicos, mejor conocido como Sija, al Instituto de Investigaciones Sociales. Y desde entonces, debo decir que ha sido un enorme privilegio estar en el instituto, contar con todas las herramientas, los elementos materiales y humanos para poder hacer investigación. Con todo el apoyo, además, de los dos directores con quienes he podido trabajar, con el doctor Perloy y el doctor López Leiva. Y bueno, un enorme aprendizaje desde el primer día a la fecha de todas y todas las colegas, a quienes agradezco muchísimo la bienvenida y todo el apoyo brindado. Y bueno, ahora estoy encantada también de compartir el espacio con mis colegas jóvenes, que se han incorporado durante dos generaciones más, y bueno, con quienes estoy compartiendo el espacio. Y solo decir que felicito enormemente al instituto por su noventa aniversario. Tenemos nuevas propuestas también de investigación, de eventos académicos, con la intención de seguir colocando, de mantener al instituto a la vanguardia de las discusiones académicas en ciencias sociales. Y pues así seguiremos con ese compromiso. Muchas felicidades a todas y a todos. Y aquí seguimos.